Bueno, pues acá estamos, ¿verdad?, con otro video. Por acá, como pueden ver, aquí hay puro sardo negro, vean. Venga, vámonos ya. Esos, esos que están apartando para acá son los que están disponibles, ¿no? Ajá, son los que están disponibles. Vean, ahí los van a ir viendo ustedes. Hay hembras y hay machos. Vean. Sí, ya se caía la mata. Sí. Me resale. Ya no levanta la cara, hombre. Ya va usted. No, hombre, la chiva. Si se saca, no te iba. No levanta la cara, ahí va. Ahí va otro. Vean. Dejen ir sus patadas. Ay, Dios. Tremendo tu poder. Dejen pasar el otro para acá, ve. Así quedan los tres aquí. Los que no se ven. Allá están apartando, ¿verdad? Ya. Ya casi, ya casi. Buen tal guate. Tiene novito, no vas a chivas, va. Bonito. Estos son los que vamos a llevar para acá de Blanco. ¿Cuáles? Los tres. Bueno, pues, vean. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Va primero, ya va a la manga Vean Bueno pues allá está el muchacho intentando Ya sea a la manga o acá Tres machos son los que se van a llevar Chavala aquí están mire ya, ya están ahí ya alistándose Cuidado se les va el 2140 Venga chula, venga chula Ahí está Ah va, está bueno Esto si tiene el sardo negro que es un poco temperamento bastante Bastante alterado Con tantito se enoja Pero lo bueno es que Buenos chivos a la vez pues es bueno en la producción Verdad Es para crianza Como ustedes saben que Ah chula droga Ahí está Ahí ya se la trajeron Parece la nati cuando dice Yo no voy hoy Hoy no voy Empecé a tirar patadas No me levantes Dice Parece la nati Que la tienen que jalar para ir a bañarse Hoy desde las 12 estaba despierta No durmió Dice No durmió Ya se lo vas a ayudar Y Christian usted es de polo No yo sentadito estaba Me escondo porque Para que coja más Hoy sí Que modeles Este chulo ahí Pase Ahí está Miren Este es de inseminación Muy bonito el toretillo Cuando los empezamos a galar Estaban pequeños Y ya hoy pues ya Ya están disponibles Ya están para jugar Ya este Como se llama Ya subió los tres Terneros Verdad Que se van Entonces ahí están Ya He detritido pues Cualquiera que quiera uno De inseminación Ahí está la orden Ese fue ya nacido aquí Ahí está Miren Ajá Así es que Ahí estamos Bendiciones a todos Ahí por ver estos Ejemplares Venérensele ahí para atrás Y van a ver que se viene Pero arriba O para acá Ahí va a venir Muy bonito Vamos a ir a ver Las otras Y los que están subiendo También los que se van Para acá Para que los vea El patrón Y aquí pues ya vamos Pasando para allá Abranse la puerta Ahí para todos Esa es solo Y esta miren Donde se viene a descansar Cabala Donde está la pileta de agua Pero está dormidita Lo fresco Y este ya anda viendo Las patojas Dice Todas estas chuladas Pues ahí están Son todas Aquelas noveditas Las de embriones Pues ya se adaptaron acá Y ahí está Toda la novedad Está este otro De embrión Un colectivo Muy bonito También si Los quieren Pues ahí están A la venta ¿Cuántas hembras Hay cuatro ¿Cuántos machos Son para todas? Aquí hay dos machos Va a tres Son Tres machos Dos Cuatro Cinco hembras O seis hembras Este es de hembras Este también es macho Este está muy bonito ¿La mayoría son machos? No Son como cinco hembras O algo así Este es el Grande hueón Huevón Este también El huevón Dice Bueno Vamos a ver Si las podemos Enfocar de atrás Para acá Vaya Para allá Ahí va Y este es machito Todas estas son de embrión Va a van Ajá Puro sardo negro Ahí están Miren Así se ven Ahí viene ya Quede pasado La mayoría Tarda la Amarra Sí Es para que se pongan Más mansas Más mansas O se acostumbre Ahí va Ahí está El FIB Ahí está Este Chulo Mírame aquí Para la foto Ahí estamos Ahí estamos Mira Ahí está Aquí están Todas las hembras Bienvenido Este otro Que está Ahí es macho Este Ahí van Ve Muy bonitos Tres machitos Y seis hembras Para que sí Tres machos Y seis hembras Yo dije Cinco hembras Ajá Ahí estamos Entonces Bendiciones a todos Y yo veo Que aquí así Nos vamos a ir Despidiendo Ya porque Ya vimos Todo el ganadito Ya tenemos Todos los animalitos Que hay a la venta Cualquier cosa Nos dejan saber Miren que oreja De ese animal Este Lujo de oreja Y es manso El cabrón Igual este Ajá Bueno Ahí pues Cualquier cosa Pueden llamar A las patojas Ahí Pueden llamar Al número Rosy Al 011-502 33 33 39 65 00 33 39 65 00 Y Ahí a la Kimberly También al 011-502 31 56 45 55 Ah bueno Ahí estamos Ahí está Natalia También miren Que Ella pues Es inquieta Ella está arreglando Ya la carga Porque tiene que ir Dice Vamos para Rebo Y entonces Hay que marcar Los animales Entonces Eso vamos a ir a hacer También pueden llamar A Natalia Al 011-502 50 46 88 18 Vaya Entonces ahí Dejamos los números Y así es como Dejamos todo esto por acá Muy bonito Verdad Ahí están los toritos Brahman Y Y así es como se ve Este corralito Bien hechacito Bien bonito Solo así tocadito Eh Paz Paz Ahí está Natalia Ahí arriba Miren Esa patada Alcance Quimery No está caer en las manos Cuidado No solo el fierro Le hubiera pasado Quimery Porque tiene que sacudirlo Cuidado Cuidado Que se helado Quítese de ahí Ahí va a ver Ahí están Ahí están Estos son los tres Sardos negros Que Están en la fotografía De que El don Le gustaron Él los lleva Para Toretivos Muy bonitos Ahí están Miren Parejitos Ve Espérate vos Vamos a enfocarle Porque quiere ver El don Ahí estarían Entonces Bendiciones a todos Y Nos miramos Otro video Pues patojas Verdad Entonces así es Como se van Para Retauleo Hasta Cayo Blanco Van Los tres Sarditos Ahí los van a estar Viendo cuando ya sean Toretes Nati Conoce todo eso Por ahí Champerico Cayo Blanco Todo eso Lo menciona Cada rato Bueno Bendiciones Adiós Nati Adiós 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 patojas Ahí están ya Lavando los camas Y van a hacer los papeles Para Poder llenar Y van a hacer los guías Así es